Hola, bebecitos de luz, buen día y bienvenidos a un episodio nuevo de Insights, un talk show científico donde platicamos con diferentes personas de todas partes del mundo. Y el día de hoy nos salimos un poquito del tema usual del podcast para platicar de algo súper interesante con un súper invitado. Él es Pedro J. Fernández, quien es egresado de la Universidad Iberoamericana, estudió Ingeniería en Computación y Electrónica, y en julio del 2010 abrió en Twitter la cuenta de Don Porfirio Díaz, enfocada en la divulgación histórica y cultural de México a través de una sátira peculiar. Con más de 200.000 seguidores y naciones constantes en medios de alto impacto, la parodia del dictador se ha convertido en una figura imprescindible de las redes sociales en México. En junio de 2011 participó como dialoguista de El Sexo Débil, serie producida por Argos Comunicación y premiada por el Festival y Mercado de Teleficción Internacional. Sus textos sobre la historia de México han sido publicados por el periódico El Norte, las revistas Soho, American Times, Mexican Times, perdón, y Apolorama. Ha publicado distintos libros entre los que se encuentran Los Pecados de la Familia Montejo, La Última Sobra del Imperio y los bestsellers Yodías e Iturbide. Entonces, Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Muchas gracias. Oye, Pedro, ¿qué tal si nos empiezas platicando un poquito de cómo es que surge la cuenta de Don Porfirio? ¿Y cómo, bueno, habiendo estudiado Ingeniería en Computación y Electrónica, te vas perfilando hacia el tema de la divulgación histórica primero y luego, pues, hacia la escritura de novelas históricas? Pues, mira, la cuenta de Porfirio Díaz nació en julio del 2010, estaba yo también en la carrera, y, pues, era el año del bicentenario, todo el mundo estaba hablando de historia. Ella era como el primer auge de Twitter, era una comunidad pequeña. Y dije, bueno, hay otros personajes que me gustan, que sí, o que me llaman la atención. Y cuando abrí mi cuenta de mi personaje, escribí a Porfirio Díaz porque es un personaje que me llama la atención, que creo que tiene una biografía muy interesante, que independientemente de sus inciertos y sus errores, pues, sí, es imprescindible para la historia de México. Y dije, bueno, pues, voy a abrir mi cuenta, me voy a divertir un rato. En mi cuenta personal tenía ocho seguidores y ocho amigos de la carrera de Porfirio. Y igual Porfirio va a llegar a diez o quince. Y la verdad es que me sorprendió porque para septiembre ya tenía dos mil o tres mil seguidores, que era, o sea, en dos meses en aquel entonces de una comunidad tan reducida, era muy, muy importante. Y sin darme cuenta ya estaba haciendo trending topics y estaba haciendo un montón de cosas que yo no había esperado. Entonces se volvió una cuenta muy importante. Me di cuenta rápidamente que sí tenía que honrar la figura histórica. En el final, pues, está basada en una persona que vivió. Pero al mismo tiempo tenía que hablar en el lenguaje de las redes sociales. Entonces se convirtió un poco en una sátira de Porfirio Díaz, donde de repente este personaje recuerda cosas o cuenta cosas que pasaron en su momento. Y eso funcionaba para ser difusión histórica, pero al mismo tiempo se permitía hacer chistes o utilizar el lenguaje del momento, etcétera, etcétera. Entonces eso ayudó que el personaje se me mantuviera vigente, se me mantuviera vivo durante muchos años. La cuenta sigue viva, ahorita tengo a través de los clientes y 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 los clientes. Y lo curioso es que, pues, a mí siempre me había gustado escribir y siempre me había gustado la historia, pero eran como mis hobbies. Entonces, pues, aparte de eso, es bueno, voy a dar la cuenta porque la historia es mi hobby. Sí, pero cuando terminé la carrera y ya estaba ejerciendo, aunque no lo quería, sí ejercié de ingeniero, pues dije, bueno, voy a intentar escribir un libro. No quiero publicar alguna vez en mi vida. Pues, claro, tenía este público en Twitter que estaba siguiendo la puente de Porfirio Díaz. Bueno, si voy a publicar va a tener que ser algo que tenga que ver con Porfirio Díaz. Y entonces escribí los mercados de la familia Montejo, que es la primera actividad que vive en el Porfirio Díaz. Entonces, sí hay un ambiente histórico real, pero eran los cronistas de la novela de los publicios. Y descubrí que sí me gustaba la actividad que escribí. Y esto es muy curioso para mí porque por mucho tiempo era el género que había librado. Había escrito horror, había escrito misterio, había escrito politico. Y es un montón de cosas menos historia porque yo decía el nombre. Historia seguramente es más investigación y va a ser muy aburrido y todo. Y cuando escribí los pecados de la familia Montejo, dije, sí me gusta escribir su historia. Y cuando se publicó en el 2013, fue un, o sea, no solamente me gusta escribir mi ficción histórica. Tengo lectores que les interesa leer mi ficción histórica. Y a partir de eso, pues, empezó a crecer también esa meta literaria. que derivó en que yo en el 2018, este, pues, yo con una colitis espantosa. Claro, trabajaba en la oficina de día, tenía que escribir de noche, estaba trabajando, estaba haciendo dos trabajos. Y el doctor me dijo, pues, sí, está muy padre eso de los dos trabajos. Que bueno, que era ser género y que era ser escritor, pero te vas a acabar. Te vas a morir si sigues en el estudio. Tienes que escoger una de las dos. Y decidí, ya por completo, en 2018, renunciar a mi vida genial y aquí estoy. Ok. Y para ese entonces, o sea, para el 2018, que ya decías por completo dedicarte a la escritura, ¿cuántos libros ya habían sido publicados? En el 2018 tenía cuatro libros publicados. Estaba escribiendo otros dos, que eran la novela sobre Mileno Zapata y los textos que hoy son mexicanas que hicieron la historia. Entonces, estaba escribiendo esos dos textos en la noche, en el día estaba trabajando en la oficina. Además, estaba haciendo promoción de la novela de Iturbide. Y por si fuera poco, entre todo eso, estaba a un mes de casarme, entonces también no se dio tiempo de planear una obra. Sí, 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 porque eso toma muchísimo tiempo. Bueno, tiempo, esfuerzo y emocionalmente. Exacto. Entonces mi cuerpo dijo, basta. Ok. No, pero qué bueno que te decidiste hacia acá por la parte histórica, porque todos disfrutamos muchísimo tus novelas. Oye, y ahorita mencionabas algo que me sirve como para hacerte una siguiente pregunta, que es como, bueno, habías estado evitando este género por, en parte, pues la investigación que involucraba. Pues yo sé mucho investigación científica, pero quisiera que nos, y probablemente sean los temas que más tocamos aquí, pero cómo es hacer investigación histórica. Yo veo como dos, dos vertientes diferentes. A lo mejor, por un lado, bueno, los hechos como tal que vas narrando, por ejemplo, en las novelas biográficas que tienes. Pero además yo creo que también está como la vertiente de todo lo relacionado a la época para poder escribir los detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo son estas dos partes? Exactamente. Justo, se tienen que hacer dos tipos de investigación. La primera es sobre el personaje, sobre cómo voy a escribir, que es muy importante porque al final pues es el protagonista, es el que va a llevar toda la carga de la trama. Y es la persona que me va a acompañar durante el año que voy a estar escribiendo el libro, ¿no? Porque por el final, quiera o no quiera, esté inspirado o no esté inspirado, tengo que escribir porque le tengo que entregar o me lo he escrito en la editorial. Y pues ese personaje me tiene que caer suficientemente bien para que yo conviva con él todos los días. Entonces, ahí es ir a librerías, sobre todo a librerías que se especialicen, digo, en el Fondo de Cultura Económica hay mucha información, pero entonces llego y digo, a ver, estoy escribiendo una novela sobre tal personaje. Y entonces, él dice, mira, tenemos estos cinco ensayos, diez ensayos, que al final, yo digo que si no estuviera escribiendo eso, igual no los leía porque luego hay unos ensayos que hicieron estantosamente aburridos, pero que tienen un montón de información. Entonces, me ayuda mucho eso. Me ayuda mucho buscar la ficción historiográfica que se haya hecho sobre ese personaje, ya sean novelas, telenovelas, libros, series, porque me interesa ver cómo otros abordaron al personaje para saber si yo puedo dar algo fresco, ¿no? Ya sé que se ha hecho sobre este personaje, al momento en que yo lea estos ensayos, voy a buscar información que no haya aparecido ahí. Y la otra es acercarme a los archivos, la verdad es que tienen mucho digitalizado y los contacto ya por correo y por redes sociales y les estoy escribiendo a los metalpersonaje. Tienen tanto digitalizado que me lo mandan por correo y me dicen, mira, te vamos a mandar esta carta, este documento, danos una semana y que digitalizamos un par de documentos. Entonces, sí, tengo por un lado la investigación y por el otro lado, pues, tengo ya lo que hay en los archivos. Y a veces pasa que estoy leyendo un ensayo y de repente, no sé, retoman un párrafo de una carta y de repente digo, me llama la atención esta carta, quiero leerla completa, entonces veo más o menos dónde está. En muchos casos si te dicen, está en tal archivo, entonces ya contacto el archivo, es como, ya me pueden, por favor, compartir esta carta porque a lo mejor el que estaba escribiendo el ensayo solo se enfocaba en la parte política de la carta y ya me interesa si a lo mejor estaba escribiendo algún familiar, qué más había, ¿no? Yo estoy escribiendo una novela biográfica desde el punto de vista personaje. Y la parte de cómo se ambienta este personaje, pues sí, son crónicas de la época, son libros también sobre cómo era la vida, digamos, en Nueva España o en México del siglo XIX, cómo era el día a día. O sea, buscar mapas de la ciudad, o sea, tengo ahí un mapa de Oaxaca de 830, cosas así para que cuando el personaje se esté moviendo en un espacio, en un contexto, en un espacio físico, pues sí sea coherente con la parte histórica. Y sí, de repente también echarme libros que yo nunca pensé que le haría como el manual de Carreño para que los personajes interactúen de un modo coherente con su época. Y lo curioso de todo esto es que yo digo que escribir novela histórica es ejercer mi oficio de ingeniero porque al final tengo todos estos datos, tengo un montón de información, de verdad, un montón de información. Y lo que yo tengo que hacer es digerirla y procesarla y lo que hago es diagramarla, o sea, el diagrama como si fuera un objeto de ingeniería porque necesito saber dónde está el personaje, en qué momento está psicológicamente, qué está pasando con los demás personajes, qué está pasando en el país, qué está pasando en el mundo. Necesito saber un montón de cosas en cada momento específico para hacer ese diagrama y para tener un control de toda la información para escribir. Es así como de, si necesito mi beta de ingeniero para decir, tengo todo esto, ahora, trabájalo. Claro, sí, nunca había pensado como, bueno, esas habilidades profesionales que adquieres como ingeniero pudieran trasladarse a la parte de escritura, eso está muy interesante. Oye, porque además son, digo, ahorita pensando en la cantidad de cosas que hay que leer, estudiar, mapas que revisar, pues has escrito de muchísimas épocas en las novelas biográficas, pues está desde la conquista, está el tema de la independencia con la novela de Turbide, la parte del porfiriato, la parte ya más hacia la revolución con la de Emiliano Zapata, que es morir de pie. Entonces son muchísimas épocas distintas que, pues, todas cambió México muchísimo en todo, digo, a lo largo de tantos años. Sí, y justo cuando estoy investigando todo esto de las crónicas, me interesa saber dos cosas, qué es lo que cambió y qué es lo que no cambió, para poder resaltar las dos y entonces que el lector diga, ah, esto no ha cambiado en México, seguimos siendo igual, esto sigue siendo, o sea, porque sí hay un punto donde sí hay algo en el mexicano que seguimos arrastrando a lo largo del tiempo, y hay cosas que sí han cambiado, entonces también lo resalto para que tengamos, si no somos el México de hace, aunque tengamos conductas similares, bueno, nos tenemos algunos patrones de hace 100 o 150 años, si no somos el mismo país, si hemos evolucionado y si hemos cambiado, entonces resaltar las dos partes me ayuda mucho. Claro. Oye, tal vez para platicar un poquito sobre una de tus obras en específico, se me ocurrió hablar de Soy Malintzin, que además que a mí me encantó, es la más reciente, entonces, ¿cómo fue escribir como el personaje de Malintzin, de Malinali, además en primera persona, que es un poco distinto a otras novelas anteriores? Sí, y fue muy difícil encontrar la voz narrativa, porque el personaje lo empecé a investigar en el 2000, a principios del 2019, justo cuando salió el libro de mexicanas, que ha sido una historia, y estuve todo el 2019 investigando, investigando, y prácticamente ya tenía todo listo cuando la primera semana de marzo, que fue cuando yo me recluí, pero ya tenía prácticamente todo listo, y la verdad es que había intentado escribir a este personaje desde diciembre, y no podía, y no podía, como que había algo que no conectaba, pero tenía toda la investigación hecha, ya tenía todo el libro diagramado y todo, y decía, pero es que, o sea, me estaba a punto de dar progresión, porque yo no sabía qué hacer, o sea, el personaje no me estaba hablando, no estaba conectando con la época, porque además sobre Malintzin hay poca información, entonces, sí hay una estructura general sobre su vida, y el resto lo completé con lo que sabemos de los movimientos de Hernán Cortés, de cómo era su grupo, de cómo se fue moviendo, de cómo eran las costumbres de su grupo, y también de cómo este grupo trataba, o veía a las mujeres indígenas, cómo los pueblos oricarios también trataban a las mujeres indígenas, y de ahí ir llenando, ir completando, toda la información que yo no tenía de Malintzin, y es hacer una historia 40. Entonces, resultó que, en el momento en que yo me encierro, en la primera semana, en marzo, dije, y claro, todos pensábamos que iba a ser, que iba a ser como dos semanas, tres semanas, que fueron dos semanillas, y ya regresamos. No, dos años, entonces, sí, nosotros ingenuos, dije, bueno, ¿qué voy a hacer encerrado en mi casa todo el día? Y de repente empecé a trabajar la novela, me empezó a hablar, no sé, en el momento psicológico estaba yo, pero empezó a fluir este personaje, y lo que hice fue transponer todo lo que yo estaba sintiendo en Malintzin, ¿no? Porque de repente, a lo largo de los mil veinte, creo que todos sentimos que el mundo que conocíamos, a nuestro dolor estaba cayendo, había mucha incertidumbre, no sabíamos qué estaba pasando, qué iba a pasar. Había un montón de situaciones, de repente estábamos muy estresados, nos enojamos siempre, todos estábamos muy reactivos, o sea, sí fue una montaña rusa sentimental para todos, y todo eso lo plasmé en Malintzin, en que tiene que reaccionar a que el mundo que ella conoce se está cayendo, a que de repente pierde la fe, a que no sabe qué va a pasar, a ver, es una novela con mucha incertidumbre, y es justo porque yo estaba ratajando todo eso que estaba sintiendo en ella, yo creo que tenía que sentir eso para poder escribir en el libro, entonces, pues me encerré, me encerré a escribir de marzo a septiembre, que terminé el primer borrador, y la verdad es que quedé muy, muy contento con la novela, porque sí, o sea, viví intensamente la vida de Malintzin, la vida de la conquista, y lo que me pasó con Malintzin es que a veces, o sea, como está narrada en primera persona, luego no entendemos la parte humana de ciertos momentos de la historia, porque decimos, sí está la matanza de Cholula, por ejemplo, y así las nacieron en la escuela, y nos enseñan los grabados, y vemos todo, y como que hay una especie de lejanos, como así llegaron los españoles, y mataron a un montón de indígenas, de indígenas, y el momento en que está Malintzin ahí, el momento en que tienes que escribirlo, ya dentro de él, es como, sí, Malintzin está viendo la masacre, Malintzin está sintiendo todo lo que está sucediendo, está viendo los puertos, está viendo la sangre, entonces, pasar del, sí, se ha creado una matanza en Cholula, o sé que hay una matanza en el Templo Mayor, ahora tengo que vivirla, sí fue, me acuerdo que fue muy desgastante, y cuando, por ejemplo, escribí esos dos episodios en particular, sí, pues ya los escribí, y estuve como, cinco o seis días de, no voy a escribir nada, porque sí me pesó mucho, o sea, yo estaba viviendo todo eso. Claro. Y además, Malintzin, bueno, iba a decir en particular, pero no, porque lo mismo sucede probablemente con Iturbide, y con Porfirio, personajes como muy satanizados, o villanizados de la historia de México, ¿no? Que, que muchas veces, pues, o sea, sobre la, sobre Malintzin en particular, pues siempre hasta el término malinchista, ¿no? Como traidor, como que no quieres a los tuyos, y, y por ahí tiene un diálogo con, con Mote Kusoma, que, que dice, ¿no? Yo no traicioné a nadie, yo lo que estoy haciendo es tratar de sobrevivir, ¿cómo, cómo fue, cómo es llenar los hechos históricos, y ya incorporarlos hacia la novela, como darle esta continuidad? Justo, yo creo que lo que pasa con estos personajes, es que, vemos solamente una parte, o tendemos a caricaturizarlos, o a significarlos, entonces, es muy difícil juzgar una caricatura, es muy difícil, no podemos juzgarlos con nuestros valores actuales, pero, si yo entiendo también, qué es lo que se dice de ellos, si yo entiendo de qué forma los hemos humanizado, de qué forma los hemos humanizado, porque en el caso de Malintzin, que le llamamos traidora, entonces, puedo hacer que este personaje se entienda, cuando la llaman traidora, ella puede detenerse a la novela, no soy traidora, simplemente estoy tratando de sobrevivir, o me está pasando esto, estoy actuando a lo que yo sé, o a las circunstancias, en el caso de Malintzin, la tratamos como si en el momento que se la regalaron a Hernán Cortés, ella ya supiera que había una caricatura, ella ya supiera que contiene una caricatura, o sea, ya, ya, ya ve implícita una maldad, y es terrible, porque, era una niña entrando a la adolescencia, que la entregan desnuda, cubierta con collares, claramente, le están regalando, como un tributo, una esclava sexual, y, ella logra romper todo eso, y logra sobrevivir, o sea, está tratando de sobrevivir a esas circunstancias, y no, nadie de los que estaban ahí sabía que iba a tener una conquista de esa magnitud, ni sabía que iba a ser gasto, ni sabía que iba a llegar a la vida, esas son cosas que se fueron dando en el camino y en el proceso, entonces, si podemos vivir la historia de estos personajes conforme va sucediendo, y podemos entender por qué reaccionan de cierta forma, si podemos ver su infancia, su forma de pensar, si podemos entender su tiempo, podemos, por un lado, comprender que quizás lo que nosotros pensamos que era una villanía, quizás no fue, o que es parte de un minuto que nosotros inventamos para demostrar la transformación, o podemos comprender un poco de opciones, y juzgarnos de una forma, de no severa, también pensando en que son personas, que son seres, bueno, pues, empatizar con ellos, creo que, por un lado, saber que, ellos, invocaron, igual que nosotros, invocaron en su situación, y, ¿qué era hacer más, más amables? Sí, 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 está, es que es muy fuerte ponerse, o sea, yo creo que una, una cosa muy linda de la novena histórica, pues, es que sí, justamente, se, se juntan, este, o se incorporan, pedazos de ficción, pero que, que a través del escritor, a través de ti, en, en este caso, pues, nos ayuda a, a, a precisamente ver ese otro lado, ¿no? Eh, yo sé que a lo mejor no debemos de tomarlo como, como un libro de historia, pero sí como, un punto de vista, ¿no? Eh, porque el, el, el límite ficción, historia, no, pues, nunca es que sea muy claro, en, en, en una novela, por la forma en la que es narrada, pero sí, yo creo que, que podemos aprender mucho de la, lo que quiero decir es de, de otro punto de vista, de lo que ya sabemos, ¿no? No sé si, espero no haber tanto infleado mucho ahí. No, entiendo perfecto, porque justo, eh, sí, las, la, la ficción histórica, sí tiene un componente de ficción, pero, también tiene un componente de investigación, o sea, tampoco me estoy yo inventando personajes, y estoy intentando cosas, a menos de que, en mi caso, a menos hablo por mí, a menos de que yo requiera llenar un espacio, o requiera dramatizar algo, como que el personaje tenga que pensar, digamos, sabemos que el personaje, solamente, porque yo tengo que poner un pensamiento en su cabeza, eh, si no tenemos los diálogos de un encuentro, porque yo tengo que poner diálogos en los personajes históricos, entonces, eh, esos diálogos, al final, sí son un componente de ficción, porque los tengo que inventar yo, pero, son coherentes con el personaje histórico, son coherentes con la investigación, son coherentes con, eh, la época y el contexto, entonces, o sea, estoy llenando sus huecos, con información, con parte de la investigación, entonces, eh, al final, muchos de estos lectores, muchos de mis lectores, lo que hacen es, era, leí la novela, y, eh, descubrí que este personaje me interesa, bueno, el personaje principal, me interesó mucho este personaje, voy a investigar más de él, o, este personaje ya no era tan malo como yo creía, entonces, voy a buscar otros libros para, para orientarme más, o este episodio histórico, entonces, está para el que no se queden solamente en la novela, sino que, eh, la ficción histórica sea el trampolín, o sea, el medio en el que se genere ese geste, esa curiosidad, para que puedan seguir, eh, investigando, por supuesto, entonces, sí tiene un componente importante, la ficción histórica. Oye, y, a lo mejor, eh, hablando de ese mismo tema, ¿con qué sorpresas te has encontrado ya, eh, pues, tanto al hacer divulgación histórica en redes, como también, pues, al haber escrito, eh, tus diferentes obras, en cuanto a la percepción de la gente, de las fiendas históricas, sobre la misma historia? Eh, fíjate que siempre me sorprendo, de lo que más me sorprendo, es, con estos personajes, es de, de la vida no conocida, por veces, si de repente me, no sé, pongo a investigar a un personaje, que fue presidente, que fue general, de repente digo, pues sí, tengo la parte conocida, la parte pública, sé más o menos, eh, en qué batallas, eh, luchó, etcétera, pero, de repente, empiezas a investigar al personaje, y dices, ok, pero me di cuenta que privado era diferente, ¿no? Me acuerdo que me estaba investigando a Zapata, o sea, Zapata es el charro, es todo, pero de repente, cuando me metía a su vida, me descubrí que en privado, no sé este charro, en privado usaba, eh, gasnel, le gustaba usar suéteres, eh, le gustaba el coñac, cada vez que podía, eh, le gustaba la gastronomía francesa, o sea, eso contrasta con la figura de charro que los presentan siempre, entonces, empezar a, ver esa parte privada de los personajes siempre me sorprende, porque generalmente contrasta esa imagen pública, ver cómo trata a su familia, obviamente, entonces, es muy importante, porque siempre decimos, sí, siempre está ahí, eh, la esposa o el esposo, y es como, o sea, como cierta admiración, nada más por ser, eh, por estar casado, por ser la pareja, y de repente ver cómo interactúan, encontrar cartas de amor, es una cosa, o sea, por ejemplo, me acuerdo que cuando le encontré las cartas, que, por 10 días, él le escribió a sus esposas para declararles su amor, y pedirles que se casaran con él, o sea, eran unas cosas cursísimas, cursísimas, y yo, en mi vida, me hubiera imaginado por fin escribiendo, eh, esas cartas, y justamente en las críticas que siempre me hacen del libro es, ¿por qué están cursidas esas escenas? y creen que yo escribí esas cartas, pero esas cartas son reales, conocer ese lado oculto de los personajes, siempre me sorprende, porque, eh, descubro que sí son más complejos de lo que yo pensaba, y que tienen muchas, eh, muchas dimensiones, está interesante. Claro. Sí, de repente yo creo que los ponemos como en este, eh, pues no necesariamente pedestal, porque a muchos no los, no les va tan bien, en la, en la idea que se crea la historia, o que se forja la historia de ellos, pero, pues de repente, como que se nos olvida verlos como seres humanos, ¿no? Con toda la complejidad que eso implica, eh, y en los diferentes contextos. Se nos olvida que son como nosotros. Tal cual. Eh, pues de nuevo, está habiendo, bueno, yo sé que esta, esta, eh, tienes los libros para niños también, que son mexicanas que hicieron historia, y que acaban de anunciar uno sobre Leona Vicario, que también es una novela infantil. ¿Cómo es escribir novela infantil? Que me imagino que ha de ser, eh, completamente diferente. Es muy diferente, escribir para niños es muy, muy diferente, eh, porque yo cuando escribo una novela para adultos, de repente, sí, la que estoy escribiendo en escena, y puedo dejar fluir la cabeza, y si hay una escena de cama, una escena de guerra, una escena violenta, o una escena de otra, no pasa. Lo que a mí se me ocurra, yo lo puedo escribir como a mí se me ocurra, y no pasa nada. Cuando estás escribiendo para, para un público infantil, tienes que cuidar mucho, qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo. Entonces, cuando escribí la novela de Mexicano, bueno, escribí los tres libros mexicanos que se ha de historia, y la novela de Leona Vicario, o sea, tenía que estar al pendiente de que los anunciados no fueran lo largos, de utilizar cierto tipo de lenguaje, de no poner ciertas escenas, ¿no? Entonces, hablar de, hablar de la guerra de independencia, y no escribir cosas violentas, es un buen tema de, ¿verdad? Encuentra 20 formas de dar la vuelta al tema, mientras avanza el historia de Leona, entonces, sí es muy, muy diferente. Porque, o sea, los, los niños son lectores, que te van a decir, si alguno es justo, si alguno es justo, son muy honestos, y si no los atrapas, van a dejar el libro a un lado, y van a aportar la pantalla que tengan más cerca, entonces, o sea, no solamente tienes que ser muy cuidadoso de lo que pones, tienes que mantenerlos interesados todo el tiempo, y al final, sí, hay gente que dice que no, pero yo digo que sí, al final sí estás compitiendo contra una pantalla, porque el público infantil va a querer ir a ver su, su serie favorita, en su, la pantalla que encuentre más cerca, y pues, tú estás compitiendo con un libro de papel, entonces, claro, este, tienes que mantenerlo muy, muy interesante todo el tiempo, entonces, sí, es muy complicado escribir, es más complicado escribir para, para niños que para adultos. Sí, 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 me imagino. En cuanto al, sobre el mismo libro de, de mexicanas que hicieron historia, además, eh, sacaron una serie recientemente, ¿verdad? Sí, el canal 11 compró los derechos, y está haciendo una adaptación anulada de, de estas historias. Ok, qué bonito, qué bonito que vaya por, por ese lado, porque bueno, pues es, un reflejo del, del éxito que ha tenido la, la historia, de la buena aceptación que ha tenido, con el público, en este caso, con el público infantil, que me imagino que también el público adulto, ha, ha recibido muy bien, muy bien, este, las, las novelas para niños, ¿no? Porque, eh, no es que un, un libro para niños no lo pueda leer un adulto, y muchas veces, eh, yo sé que son como bien, bien recibidos para los adultos, o por los adultos, más bien. Sí, y es una, es una cosa rara, porque, eh, si de repente más adultos, leyendo, leyendo los libros de mexicanas, eh, la última vez que fui a la feria de, de Elizabeth, algo muy curioso, porque fui a presentar la novela de Porfirio Díaz, y a la hora de la firma, eh, los niños eran los que habían leído la novela de Porfirio Díaz, y los papás eran los que traían los libros de mexicanas, entonces. Ok, va en ambos sentidos. Sí, me, me di cuenta que mis novelas para nosotros también están siendo leídas por, por, por niños que, niñas y niños que terminaron, eh, que terminaron de leer los libros de mexicanas, y dijeron queremos leer más de Pedro, y entonces, los papás dijeron, bueno, aquí tienen más libros, y se siguieron, y yo digo, bueno, no se hubiera ocurrido leer yo día, hace los 10 años jamás en la vida, pero pues qué bueno que están interesados por ese tipo de libros, y por libros que tengan que ver con este libro. Claro. Bueno, y me imagino que a partir de eso es que también sale la, bueno, el, el escribir y sacar, que, que yo sé que todavía no sale, pero la, la novela de Leona, ¿no? Ya más como, como a lo mejor una historia más larga. Sí, de, de mexicanas que hicieron historia, de decir, aquí hay historias más interesantes que necesitan, eh, una novela completa, o un libro completo para contar sus historias, eh, eh, justo, el primero que salió fue el de querido Don Benito, es la historia de Margarita Massa, luego salió Sey Malintzin, que también sale de los mexicanos, y esta novela de Leona, y seguramente habrá más, pero son historias que digo, es que dos páginas no se sientan para contar, eh, esta historia, o haya, o haya facetas de, de esta historia que me gustaría explorar un poquito más, y pues terminan siendo, pues, una novela completa, seguramente habrá más, productos derivados de mexicanos. Excelente, bueno, pues estaremos pendientes, porque seguro que, eh, nos atrapan igual que los demás. Tienes un, digo, ya como para, para ir cerrando, no te quiero quitar muchísimo más tiempo, tienes un canal de YouTube también, que a lo mejor yo les dejo acá en la descripción, a los que nos escuchen, eh, donde luego también das reseñas de otros libros, ¿qué, qué temas sueles tratar por allá? Eh, en mi canal de, de YouTube, cuando tengo tiempo de subir videos, eh, hago reseñas de, de libros, doy recomendaciones de libros, doy consejos para escribir, también, eh, cómo crear personajes, etcétera, etcétera, entonces, eh, de escritura y lectura, ahí estoy compartiendo todo el tiempo, este, insisto, cuando tengo tiempo, porque de repente, estoy escribiendo y pasan dos, tres semanas y no publico nada, y de repente pongo dos, tres videos, entonces, no, no soy tan constante como otros youtubers, porque depende de mi carga de trabajo, y de mis viajes a ferias, pero intento mantenerlo, en el trigo. Eh, y, y derivado de eso, ¿algún libro favorito, o grupo de libros favoritos? Eh, ya a nivel personal, como? Eh, pues me gusta mucho yo, Claudio, yo crecí leyendo, eh, yo, Claudio, que además, eh, fue la primera vez que, eh, descubrí que uno puede humanizar así la historia, eh, crecí también con, con Agatha Christie, entonces, es mi escritora favorita, entonces, la estoy leyendo todo el tiempo, y siempre la recomiendo, mi libro favorito es La señora Dalloway de Virginia Woolf, que también lo leo una vez al año, ya me toca pronto, entonces, eh, entonces, al menos esos son mis, mis libros de autores de cabecera, y, es decir, eso. Ok. ¿Y otros proyectos, en los que estés trabajando? Pues de momento estoy escribiendo una novela, no les puedo decir de quién, porque está, con un contrato de confidencialidad, pero, eh, de un personaje, eh, podríamos decir que también es un producto de mexicanas que ha sido una historia, este, de un personaje, eh, de la Nueva España, eh, entonces, creo que van a ver ese libro, eh, la primera mitad del próximo año, pues estoy trabajando muy fuerte en la historia. Excelente. Ah, bueno, pues vamos a estar pendientes, y, bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por, por acompañarnos, espero que, que a la gente que nos escuche, aunque, bueno, breve la plática, puedan, que yo me puedo seguir platicando siempre horas y horas, este, que les, eh, llame la atención, si es que no conocen tu trabajo, eh, si es que no les gusta la historia, de verdad, vayan, los libros de Pedro, eh, están muy bien escritos, a mí me tuvieron con un, suspenso durante toda la, durante todo el libro, este, y que lo conozcan, eh, o que lean más de él, si ya lo conocen, yo por acá abajo dejo, los links a tus canales, redes, eh, y también a tus libros, para que ya, nomás con un clic, los puedan comprar, y que no tengan pretexto. Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo y excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.